Hola, mi nombre es Winston Valencia y el día de hoy los acompañaré en la explicación del HI3811, test kit para alcalinidad. A continuación detallaremos lo que viene incluido en el kit. Primero, manual de instrucciones. El kit está dotado de tres reactivos. Reactivo número 1, indicador de fenoptaleína. Reactivo número 2, indicador de azul de bromofenol. Reactivo número 3, que es nuestro titulante, ácido clorhídrico al 0.11%. Y finalmente tenemos una pipeta POSTEUR que nos va a ayudar en el proceso de la titulación y nuestro vaso precipitado de 50 mililitros. La alcalinidad es la capacidad cuantitativa del agua en una muestra para estabilizar o neutralizarse sobre un pH determinado. Y es importante a nivel industrial en diferentes muestras como en agua potable, agua residual, agua de calderas, suelos, entre otros. El día de hoy vamos a hacer una breve demostración de cómo se usa este test kit y para ello tenemos una muestra de agua potable. Operación del test kit HI3811 para alcalinidad. Antes de iniciar con nuestra muestra es importante recomendar el uso de los elementos de protección personal para el manejo de reactivos. Vamos a dar inicio con nuestra muestra. Nuestro primer paso es tomar una licota de 5 mililitros del analito, en este caso agua potable. Y la vamos a vertir en el recipiente con el que viene el test kit que es de 50 mililitros. Inicialmente vamos a corroborar si hay presencia de alcalinidad de fenoptaleína y para ello vamos a utilizar una gota de este indicador o reactivo número 1. Al adicionar la gota, si nos damos cuenta de que no hay un viraje en la solución, vamos a descartar que haya presencia de fenoptaleína. Añadida la gota y al evidenciar de que no hay viraje podemos determinar de que no hay presencia. A continuación vamos a hacer el análisis de alcalinidad total y para ello vamos a utilizar el reactivo número 2 que es el indicador de azul de bromofenol. También vamos a adicionar una gota que nos va a ayudar a realizar un cambio de viraje a color azul. Adicionada la gota del indicador es importante precisar de que este viraje se torne de color azul. En caso de que se torne de color amarillo esto quiere decir que está en un medio vacío y debemos adquirir el test kit HI3820 alcalinidad. Una vez evidenciado el viraje vamos a proceder a realizar la titulación. Es importante resaltar que en este método de test kit utilizamos como método de análisis la titulación a través de un titulante que es ácido clorhídrico a 0.11% y en este caso nuestro analito ya tiene el indicador que es el azul de bromofenol. Vamos a tomar con una pipeta graduada un mililitro de este titulante. Tomando este mililitro lo que vamos a realizar es vamos a ir adicionando lentamente nuestro titulante y vamos a dar giros de forma circular para que se vaya realizando la reacción del titulante. Una vez vire este medio de muestra vamos a terminar nuestro proceso de titulación. colocamos nuestra pipeta y vamos a adicionar lentamente gotas y vamos a ir observando el cambio de coloración. Automáticamente podemos identificar de que para esta titulación hemos gastado 0.1 mililitros del titulante. Dentro de nuestro manual de operación podemos encontrar un cálculo específico por un factor en donde nos identifica del volumen gastado por 300 nos va a lograr cuantificar la concentración. En este caso tenemos 0.1 y lo multiplicamos por nuestro factor y podemos identificar que esta agua tiene una alcalinidad de 30 partes por millón de carbonato de calcio. En dado caso de que se quiera mejorar la precisión del test para muestras que tengan una concentración inferior a 100 partes por millón lo que debemos realizar es adicionar 15 mililitros llevarlo hasta 15 mililitros de la muestra y para ello vamos a utilizar nuevamente nuestra pipeta. Ya teníamos 5 mililitros vamos a adicionar 10 mililitros si se dan cuenta nuevamente hace un cambio de coloración y vamos nuevamente a titular con nuestra pipeta. aquí podemos concluir que hemos finado nuestra titulación y hemos gastado 0.5 por nuestro factor y podríamos incluir en donde esta dureza tiene efectivamente 25 partes por millón dando por finalizado el uso de nuestro tesquí 3811 de alcalinidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!